Y ya no fue ni una quinceañera con este vestido Así, así No parece que no lo he mirado yo No, me dijeron que es el primero en Las Vegas ¿Oh sí? Sí ¿Eleganza? Sí No sé qué es la compañía esa Le dijeron que era el único que estaba ahorita en Las Vegas Así, así, así Así que